El reciclado de envases para la conservación del medio ambiente es uno de los objetivos de ECOEMBES, una entidad que ha realizado una campaña a través de Consermancha en 21 municipios castellano-manchegos. ECOEMBES, la organización que cuida del medio ambiente coordinando el reciclaje y el ecodiseño de los envases en España y Consermancha, la Mancomunidad de Servicios formada por 21 municipios de tres provincias de Castilla-La Mancha, finalizaban en Alcázar de San Juan la campaña que desde el pasado 3 de octubre comenzaron con el objetivo de concienciar a los castellano-manchegos sobre la importancia que tiene la separación de los envases en el contenedor adecuado para su posterior reciclado. Lo que pretendemos con esta campaña es concienciar a la gente de nuestros pueblos, de los 21 municipios que forman la Mancomunidad de Servicios Consermancha, de la importancia que tiene la tarea de reciclar para dar una segunda o tercera vida a todos los materiales que utilizamos y con los que vienen envueltos los diferentes alimentos o todo lo que consumimos en nuestras casas. Este es el segundo año que se lleva a cabo esta campaña de proximidad que ha sido un éxito, con más de 4.000 contactos directos con las personas que se han acercado hasta los mercadillos de los 21 municipios castellano-manchegos, que han tenido también la oportunidad de aportar sugerencias y plantear dudas sobre el reciclado, además de participar en un sorteo con un viaje para dos personas para premiar su participación en la campaña. Consideramos que es importante salir a la calle, contactar con la gente, explicarle las posibles dudas que suelen tener a la hora de reciclar y intentar solucionárselas. Y bueno, pues nos funcionó muy bien. Es una continuidad porque ya venimos de otras campañas en los colegios con los escolares que también nos han funcionado muy bien y que seguramente de cara al año que viene, porque estas campañas se financian con fondos de Coembes, pues volvamos a ir a los colegios a formar a los más pequeños de la casa porque también nos dio muy buen resultado estas campañas y sobre todo porque los pequeños lo que aprenden lo transmiten también en las casas y animan a los padres a que reciclen. La alcaldesa alcazareña Rosa Melchor quiso estar presente también en la carpa instalada en el Mercadillo de los Lunes acompañada por la concejala Bárbara Sánchez Mateos y valoró muy positivamente este tipo de iniciativas de Consermancha que desde 1975 trabaja para la conservación y mejora de los municipios de la comarca, con cerca de 200.000 habitantes, ofreciendo nuevos servicios a ayuntamientos y ciudadanos y aplicando criterios de crecimiento sostenible. Entre los servicios que presta la mancomunidad está la recogida de basura, recogida selectiva, puntos limpios, transformación de residuos o educación medioambiental, entre otros.